¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Anima Tu Aventura. Mi nombre es Aldo Jiménez Tabone y en nombre del Centro Nacional de las Artes estamos muy contentos de que nos acompañen en este taller en el que aprenderán a hacer su propia película de animación stop motion. Ya hemos aprendido algunos de los elementos más importantes de este tipo de animación y a utilizar la aplicación Stop Motion Studio. A continuación aprenderemos sobre los conceptos de edición y exportación. La edición nos permite manipular los fotogramas que ya tenemos y ponerlos al principio, al final, variar la velocidad de la película y muchas, muchas otras cosas para hacer que nuestra película quede perfecta. Exportar la película se refiere a convertirla, pasarla del programa de la aplicación Stop Motion Studio hacia un video que se pueda ver en YouTube, que lo puedas pasar de un celular a otro, que se lo puedas mostrar a quien tú quieras. Así que no se pierdan esta cápsula y si están listos, vamos al estudio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al estudio de animación Stop Motion. Volvamos al primer fotograma y exploremos otras opciones. Las opciones de audio, editar, máscara, combinar, por el momento no nos vamos a meter con ellas, pero vamos a ver este de aquí que dice seleccionar. Al presionar seleccionar, nos permite seleccionar más de un fotograma. Al desplazar la línea de tiempo, veremos cómo selecciona todos los fotogramas. Ya que están seleccionados, podemos escoger varias opciones. Por ejemplo, si vemos aquí, tenemos la opción de invertir. Esto invertirá el orden de nuestras fotografías. Eso significa, en este caso, que nuestro auto irá en reversa. Esto es muy útil. Por ejemplo, en el video que hicimos de Borre y Chanchito, que se encuentran con el monstruo, vemos cómo el monstruo sale de la laguna. Ahora, en realidad, lo que hicimos fue ponerlo en reversa. Pero en este caso, no queremos que el taxi vaya en reversa, así que vamos a ver el icono que está abajo de la cámara, es Deshacer. Ahí nos pregunta, Deshacer, Invertir. Muy bien. Y ya tenemos... Nuestro taxi volvió a la normalidad. Muy bien. Exploremos qué otras opciones nos da este menú de cuadro por cuadro. Tenemos las opciones de cortar, copiar. Esto nos permite cortar una fotografía y pegarla en otra parte de nuestra línea de tiempo. La opción de copiar nos permite copiar la fotografía. La va a dejar en su lugar, pero la copia la podemos pegar donde nosotros querramos. Y finalmente, borrar. Digamos, por ejemplo, que una de las fotografías no me gustó. La primera. La voy a borrar. Ahora quedan 33 fotografías. Pero como sí queremos esa fotografía, la vamos a regresar. Le ponemos Deshacer, Eliminar. Y aquí no pasó nada. Ahora veremos la forma de añadirle sonido a nuestra animación. Para eso, nos vamos al ícono del micrófono, que es el segundo de arriba para abajo del lado izquierdo. Es muy importante tener seleccionado el fotograma donde queremos que empiece el sonido. Si queremos que empiece desde el primer cuadro, pues lo tenemos seleccionado. Si queremos que el sonido empiece ya cuando el auto está a la mitad, seleccionaremos ese fotograma. En nuestro caso, queremos que empiece desde el principio. Así que nos movemos al primer fotograma y ahora sí, le damos clic en el ícono del micrófono. Esta es nuestra pantalla de grabación de sonido. Podemos ver que tiene distintos botones. Tenemos Cancelar, Hecho, Grabar y Reproducir. Lo que vamos a hacer, una vez que le demos Grabar, van a aparecer los números 3, 2, 1 y nos van a indicar el momento en el que ya podemos grabar. Terminando nuestra grabación, le damos Detener y finalmente Hecho. Vamos a verlo. ¡Súbale, súbale, taxi! ¡Muy bien! Ahora escuchemos cómo quedó nuestra grabación. ¡Súbale, súbale, taxi! ¡Súbale, súbale, taxi! Finalmente, tenemos nuestra película terminada. Ahora llega el momento de exportarla. Esto es, convertir nuestra animación en una película que pueda ver todo el mundo. para eso, le vamos a dar clic al botón de regresar. Ok. y vamos aquí a donde dice Nombre. La seleccionamos y le ponemos el nombre que nosotros queremos. En este caso, no, Ñ no. se va a llamar taxi. ¡Súbale, taxi! Seleccionamos nuestra animación taxi. Vamos a ver una palomita y a continuación va a aparecer una franja de color azul que nos dice un proyecto seleccionado y del lado derecho van a aparecer algunos íconos. Va a aparecer un símbolo de play si queremos ejecutar nuestra película. Va a aparecer una cajita con una flecha que es exportar. Va a aparecer el símbolo de copiar si queremos hacer una copia de nuestro proyecto y finalmente un bote de basura si queremos desechar nuestro proyecto. En este caso nos gustó mucho nuestro taxi y queremos exportarlo y que la gente lo vea. Vamos a darle clic al icono al segundo icono que es una cajita con una flecha. Nos aparecen varias opciones exportar película GIF imágenes folioscopio y proyecto. Si queremos convertir nuestra animación en un GIF es decir un formato de imagen en movimiento que necesita muy poca memoria y que no tiene sonido le daremos aquí. También podemos rescatar las imágenes o guardarlo como un proyecto. Esto es si queremos pasarlo a otro teléfono que también tiene la aplicación Stop Motion y seguir editándolo desde ahí. En nuestro caso la animación ya está lista. por tanto le daremos en Exportar Película Muy bien ahora nos aparece esta pantalla y podemos escoger la opción de Guardar Video Como es un video muy corto se guardó muy rápidamente y lo pueden encontrar en la galería de su celular. Pues muy bien con esto terminamos la cápsula del día de hoy en la siguiente cápsula veremos algunas ideas para hacer personajes con plastilina. Hasta la próxima.